Buenas tardes, soy Daniel Sturin, gracias por estar con nosotros y bienvenidos al videoblog Ángel Metropolitano. En los últimos meses hemos escuchado muchos rumores sobre el posible apagón de Internet. Hoy me gustaría comentar el telón del fondo de la noticia. Empezamos hablando de Cibercom. ¿Qué es Cibercom? Bueno, en realidad es un árbitro de las relaciones públicas del Departamento de Defensa de Estados Unidos encaminado a enfrentarse a las nuevas amenazas. La Agencia de Seguridad Nacional dirige el programa. El director de Cibercom es el director de la NSA. Y de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, las amenazas cibernéticas terminarán por reemplazar a las amenazas terroristas. Cada vez se nos dice más que los terroristas planean atacar por Internet contra nosotros, así que se produce una especie de fusión de ambas amenazas en uno. En esto se halla una pauta fácilmente visible. Las acusaciones realizadas por los miembros del Congreso acerca de que ciberterrorismo sea ruso, chino, pro-Trump o de donde sea, es una amenaza, son parte de esa pauta, una repetición del temor rojo y de todas las demás clases del peligro inventadas. Ahora cuentan con una oportunidad fabulosa de decir que el enemigo ya está dentro de Estados Unidos y está en Internet. Un clamor creciente para restringir y controlar Internet en defensa del gobierno, del Pentágono, de la comunidad de la inteligencia y de sus brazos corporativos privados podría derivar en un ataque cibernético organizado que el gobierno utilizaría como justificación para controlar la red o, en el peor de los casos posibles, para clausularla, advierten numerosos expertos en seguridad, fuentes gubernamentales, miembros de alto rango de la comunidad de la inteligencia y defensores de la privacidad en Estados Unidos. Desde el 11 de septiembre del año 2001, Seguridad Nacional y el Pentágono han estado trabajando juntos para controlar y subvertir la verdadera amenaza contra el gobierno, a los activistas y las organizaciones políticas de su propio país. Además de fiscalizar a las organizaciones antibericistas, el Departamento de Seguridad Nacional ha hecho horas extra junto con el complacente medio de comunicación corporativo para representar al movimiento patriótico como violento y como una amenaza para la seguridad nacional. No pasaría mucho tiempo antes de que el Departamento de Seguridad Nacional y el Pentágono encontrarán una plataforma perfecta para la cuadrícula de control global y de largo alcance de las élites gobernantes, cibercomando. Para luchar contra el cada vez mayor número de personas que son conscientes de la agenda del gobierno mundial único, los gobernantes deben acabar con los medios de comunicación independientes de Internet, la última, digamos, fuente de libertad de expresión sin restricciones que nos quedan. Al contrario de lo que dicen los medios de masa, el Pentágono no creó a Cibercomand para luchar contra Al-Qaeda o los hackers de China o Rusia. Se fundó para combatir al auténtico enemigo, o sea, el pueblo norteamericano, los antibericistas, antivaxxers y los patriotas. La amenaza cibernética creciente promocionada por el gobierno es una mera tapadera para la auténtica agenda. El gran hermano, el mundo de campo de concentración sin lágrimas, big data y sistema de rating social. Pero esto no viene de COVID-19, sino de mucho antes. Por ejemplo, en julio de 2010, el mando estratégico de Estados Unidos celebró un simposio de ciberespacio en Nebraska, Estados Unidos. El simposio lo patrocinaron Lockheed Martin, HP, Booz, Allen Hamilton, Cisco, General Dynamics, QNECU, RACION y las poliosnantes Mitri Corporation. La mitad de estas empresas son miembros permanentes del Club Bilderberg. La mayoría de ellos también forman parte del Consejo de Relaciones Exteriores y de la Comisión Trilateral. El Pentágono considera el ciberespacio un dominio bélico igual que la Tierra, el mar y el aire y el espacio. En 2013, el Pentágono describió a Internet como un sistema armamentístico enemigo que requiere una serie de capacidades ofensivas resistentes para englobar ataques electrónicos y de redes informáticas de rango completo. O sea, la misión de cibercomand creada por el secretario de Defensa de Bush, Robert Gates, en junio del año 2009, es ofensiva, nunca defensiva. Y la publicidad a bombo y platillo de un ataque a terroristas cibernéticos se está tornando ciertamente ensordecedora. A lo largo de los últimos meses hemos visto funestos informes publicados por el Consejo Científico de Defensa, el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, acerca de un posible Pearl Harbor electrónico, una catrina cibernética en la que se afirmaba que Estados Unidos podría ser derivado en 15 minutos. Y ahora, dadas las tristemente famosas declaraciones de Tony Blair, ex primer ministro de Gran Britania, sobre las armas de destrucción masiva de Sarah Hussein, un lanzamiento de ataque terrorista por parte de los araquís de 45 minutos, bueno, poca gente se toma en serio los informes. Y cuando el senador John Rockefeller presentó la ley de ciberseguridad en abril del año 2009, preguntó abiertamente si no habría sido mejor que nunca hubieran inventado Internet. La legislación de Rockefeller le otorga al presidente de Estados Unidos la capacidad de declarar una emergencia de seguridad cibernética y le entrega al gobierno federal poder absoluto para clausurar redes y bloquear el tráfico entrante de Internet en interés de la seguridad nacional. Las disposiciones del proyecto de ley permiten al gobierno federal, por medio del Departamento de Seguridad Nacional y la agencia de seguridad nacional, la agencia de espionaje más grande de Norteamérica, pinchar cualquier aspecto digital de la información de cualquier ciudadano sin una orden judicial. Bueno, como ya advertí allá por el año 2005 en mi libro La verdadera historia del Club Bilderberg, los registros bancarios financieros y médicos estarán abiertos de par en par para que los inspeccionen, al igual que las comunicaciones personales de mensajería instantánea y correo electrónico, y todo en aras de evitar ataques cibernéticos contra la nación. Y bueno, con COVID-19, con el telón del fondo en la lucha contra la amenaza planetaria, lo digo con la boca pequeña, obviamente, todo se hace infinitamente más fácil. Bienvenidos al 1984 de George Orwell. También bienvenidos al nuevo orden mundial. El Pentágono ha gastado miles de millones de dólares en construir un campo de práctica cibernético nacional para prepararse para un enfrentamiento ofensivo cibernético dominante, lo que se traduce como control sobre todos y cada uno de los ordenadores. El programa ha recibido el nombre del proyecto Manhattan Electrónico. Y lo que resulta desconcertante es que al así llamado enemigo nunca se le ponen nombres, simplemente es cualquier persona que utilice la red, porque el enemigo es la red. El enemigo es la libertad, que la red da millones de personas del mundo entero y la amenaza a la dominación militarista de la deformación y el poder supremo que ello proporciona. Soy Daniel Stuling, gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.